hola hola hola, hola, ¿cómo estás? espero que te encuentres muy muy bien hoy estoy aquí en tu camita y te voy a hacer un video muy muy relajante muchos soniditos, mucho ASMR visual para que te duermas quería recordarte si de pronto no te has suscrito al canal que le des aquí abajo el botoncito de suscribirte si te gusta mi contenido te mando muchos muchos besitos entonces me han dicho, o bueno he escuchado por ahí que tienes problemitas para dormir entonces dije, bueno voy a hacer una sesión de ASMR pero desde el lugar en el que te vas a poder dormir para sentir más rico, más cómodo que es tu camita tu camita, tu camita, tu camita para empezar te voy a dar unas, miren unas pastillitas naturales que tengo por acá como puedes ver, dicen sueño porque está hecha específicamente para antes de dormir tiene salvia, pasiflora, valeriana y una cosa que se llama ignatia, que no sé que es, pero, pero, pero a mi me han servido para dormir a mi me han servido para dormir así que yo creo que a ti te van a servir también mira son dos y te traje ok obviamente obviamente te traje agüita para que te las tomes mira si quieres abre la boquita y otra y ahora toma un poquitito de agua ahí, listo bueno, las pastillitas van a empezar a hacer efecto en un rato ok yo también te traje por aquí un tecito este es un tecito de manzanilla manzanilla está muy calentito así que te lo voy a poner acá en tu mesita de noche ok pero para que sepas que ahí lo tienes esto el tecito también te va a relajar un montón, un montón, un montón mientras tanto voy a... primero voy a peinarte mira que me compré este nuevo cepillito que es un cepillo antifríez y mira esta tiene es como separado, es súper loco y no sé que te parezca si lo pruebo contigo aquí me me mordió mi gatita o sea súper suave pero me dio como una alergia toda rara si mira la de la foto de mi de mi celu de mi reloj no sé si así la puedas ver pero ahí está se quita pero ahí tengo la foto de ella solamente que como estás acostado pues no la puedes ver entonces te voy a peinar un poquito listo tú no te preocupes, no necesito que te muevas, que cambies de posición ni nada así como estás te voy a peinar ok te peino porfa dime si en algún momento sientes que te hala el pelo o algo te peino, te peino, te peino, te peino, te peino te peino, te peino, te peino 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 18, 11, 12. mira, te voy a agarrar como una moñita, mira tengo de hecho acá un clipcito para agarrarte el pelo aquí, aquí está, a ver, ahí, y eso, ahí me entero como un poquito mejor te gusta que te rasque la cabecita a mi me encanta que me hagan esto, me da muchísimo sueño y como unas cosquillitas, cosquillitas, unos escalofríos demasiado ricos mira, para poner el ambiente un poquito más relajante, trae esta velita ¿qué te parece? la prendemos un ratito, huele muy rico, mira, aquí puedes oler es demasiado rico el olor, es como fresquito, me encanta, así que voy a prenderla a ver, vamos a prenderla y ahí está, ya me queda ya prendida la velita relájante relájante, relájante, relájante voy a ponerla acá a un ladito, vale ok ahora para hidratar tus labios te tengo este de acá que mira como es es como un heladito y se abre así ninguno de los dos tienen color pero pues el que te parezca más bonito y este otro es también transparente pero tiene como unos limoncitos ya y este es así así se aplica este este de acá lo que trae es como un brillito aparte es este de acá, mira es así chiquitito chiquitito pero este es un es uno de esos que son mágicos que van cambiando el color y se ponen como rosaditos que pues para dormir creo que no como que no entonces cuéntame cuál de los dos preferirías el azulito si dale te voy a aplicar el azulito ya después en otra ocasión te puedo poner el otro no te preocupes en cuanto a hidratantes son literalmente lo mismo vale espero que no te moleste que esté así como acostada acá contigo mira es que tu cama está súper cómoda ay espérame antes de aplicarte esto tienes la carita limpia o te la limpio? mira yo tengo tengo de estos de estos bolas estas son toallitas húmedas que que son para limpiar la carita si claro si hoy te pusiste cremita hidratante y bloqueador es mejor limpiarte antes de dormir porque seguramente recogiste mucha suciedad hoy por la calle así que déjame que mejor te limpio ok como lo que vamos a quitar no es maquillaje pues con una está perfecto limpiamos, limpiamos, limpiamos ok ok es así te voy a limpiar súper bien oye te recomiendo que siempre antes de acostarte te limpies tu carita si vas a notar una diferencia de verdad que si cuando dormimos es cuando nuestra piel aprovecha como para regenerarse y tal entonces lo mejor es siempre hacerla limpiecita limpiecita, limpiecita, limpiecita si culitos por aquí por aquí el cuello listo si si tocas suavecito para no hacerte daño nunca te vayas a hacer muy fuerte con estas con estos pañitos bueno porque tienen una textura un poquito durita y luego te puedes hacer exacto pueden ser como muy fuertes para la piel entonces esto siempre suavecito así listo listo listo, listo, listo ahora sí te voy a poner el brillito pues el el hidratante abre un poquito la boquita así ahora haz así ahora te pongo un poquitito más solo un poquitito más listo y para hidratar esa carita hermosa que tienes también tengo una cremita por acá mira tengo esta mira veo que no tienes granitos ni nada así que pues no tienes que preocuparte esta cremita es para pieles más bien secas entonces te va a funcionar perfecto 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 voy a utilizar como hay mucho y te voy a aplicar de toquecitos así y te voy a aplicar de toquecitos así 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 por acá en el cuello así nunca nunca se nos puede olvidar el cuello un poquito por acá ok aquí perfecto 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 bien ahora 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 cuéntame cuéntame como te vas sintiendo mucho más relajado mucho más relajado verdad con esta sesión déjame hacerte un masaguito en tu carita un masaguito así tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita si quieres puedes ir acerrando tus ojitos así 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 ciérralos así cierralos cierra tus ojitos así así voy a sacar esto que te había puesto por acá, para que no te vaya a molestar mientras duermes tienes un poquito de frío claro que si, déjame te pongo una mandita mira te traje esta esta muy suavecita muy calientita tambien relate, relate, relate 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 ok voy a ir bajando las luces poco a poco, ok? poco a poco déjame que voy a traer el ipad que ahí está desde donde se controla la luz a ver vamos a bajarla así, la vamos bajando, la vamos bajando y ahora te voy a apagar esta de acá arriba listo, 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 listo muy bien muy bien voy a apagar la velita que había prendido por aquí está, por aquí está, por aquí está muy bien y espero que ya estés dormido, dormida y si no, estés a un pasito de dormirte te mando mil besitos y espero que tengas dulces, dulces sueños bye bye